Hola que tal amigos, hoy les traigo el revisado de un dispositivo, se llama Mophie es una carcasa para los iPhone 5, 5S y iPhone SE este que tiene de especial, sobre todo tiene un precio que aproximadamente está entre los 600 pesos y que es lo que hace, protege su teléfono contra las caídas también es una batería externa que les da una carga completa a su teléfono y también lo que es, y lo más novedoso, es una memoria externa para su iPhone es decir, que si su teléfono tiene 16 GB, con esta funda Mophie van a tener 32 GB extras a los 16 GB que ya tienen en su teléfono, así es que vamos a empezar con el revisado bueno amigos, aquí como podrán ver, tenemos ya la funda en las especificaciones podemos notar que se llama el modelo Mophie Space Pack así se llama, Mophie Space Pack, y que contiene, contiene 32 GB es una batería extra de 1700 mAh, que nos va a dar 8 horas extra para hablar nos va a dar 10 horas para poder reproducir video o 40 horas extras para escuchar música esto la verdad se me hace súper genial ya que normalmente los que tenemos 16 GB pues tenemos que estar descargando constantemente las fotos o por ejemplo los que nos dedicamos a hacer videos tenemos que estar, pues limitándonos un poco pero con esta funda ya no va a ser así ahora, esta es importante que chequen que dice hecho para iPhone ajá, vamos a abrirlo ok, como pueden ver aquí está la funda vamos a abrirla para ver que tal que tan bien hecha está la verdad es que viene muy muy bien el empaque viene muy bien presentado aquí está la funda la vamos a dejar a un lado y vamos a ver que más tiene aquí tiene un extensible para que cuando conectes el teléfono aquí puedas conectar los audífonos que eso es muy bueno y también está el cable de carga que el cable de carga es micro USB como podemos ver es micro USB bueno, aquí tenemos una guía de inicio rápido que viene pues en varios idiomas y bueno, es todo ahora, el material con el que está hecho la verdad es que se siente muy bien no se siente que se resbala y a mí me gusta mucho este acabado ya que como pueden notar tiene los botones como si iguales a los del teléfono o sea, hay veces que están otro tipo de botones estos la verdad se ven súper bien bien acabados y tenemos aquí para conocer el estado de la batería así es la manera en como se abre nos podemos dar cuenta que aquí nos va a dar 32 GB de almacenamiento en un principio la verdad creí que los 32 GB que tiene esta funda eran en la nube pero la sorpresa que me llevé con este dispositivo es que los 32 GB son físicos o sea, si tú tienes internet o no tienes internet eso no importa lo importante va a ser que tú siempre vas a tener espacio en tu teléfono porque se va a guardar automáticamente en tu funda Muffy ahora ya cuando quieras vaciar tus archivos a la computadora va a ser una manera súper sencilla vas a conectar con el cable tu funda a la computadora con el puerto USB y en automático te lo va a detectar como una unidad de almacenamiento aparte de que va a empezar a cargar también tu funda eso es algo que me parece genial y muy útil vamos a ver cómo se acopla nuestra funda al iPhone bueno amigos los invito a que se suscriban a mi canal deben de colocar GUSA732 y ahí van a ver los videos que voy a estar subiendo por favor suscríbanse para seguir haciendo videos denle like y comenten ya que con sus comentarios voy a tener muchísimas más ideas de cómo mejorar y cómo hacer nuevos videos muy divertidos para ustedes see you bye chau 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 chau